Se conoció un dato horrible de cómo está evolucionando la economía desde que asumió Javier Milei. Un dato espantoso, un dato que muestra cuán profundamente desigualador es el modelo que se puso en marcha con la mega devaluación del 122% a mediados de diciembre cuando Luis Caputo dijo que iba a cerrar la brecha cambiaria y que se ponía en marcha el camino a la dolarización. Bueno, nada de eso ocurrió, volvió a empinarse ahora la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, pero lo que informó el INDEC, y arranco por felicitar a Marco Lavagna por decir la verdad, porque es una verdad muy incómoda para mí, demoledora, lapidaria respecto de la marcha del gobierno, es un salto en la desigualdad inédito en 20 años. ¿Por qué me parece muy importante hablar de la desigualdad? Bueno, porque es la clave del problema no resuelto por la democracia en estos 40 años. La desigualdad se instaló como un cáncer en la Argentina con la última dictadura militar y va en contra de nuestra idiosincrasia en un montón de aspectos. Nosotros somos una sociedad que está acostumbrada a hacerle una gauchada al de al lado, a mirar al de al lado, a no dar vuelta a la cara como hacen en otros lugares de Latinoamérica. Y por eso la desigualdad que escandalizaba a la gente que se volcó por la lucha armada, por ejemplo, en los años 70, que era mucho menor que la actual, era para ellos suficiente justificativo como para tomar las armas y dar la vida, incluso. Bueno, la desigualdad ahora acaba de pegar un salto que la llevó al mayor nivel en 16 años. Es algo técnico el índice de Gini. El índice de Gini es lo que mide la desigualdad. Cuando están más cerca de uno, las sociedades son más desiguales. Cuando están más cerca de cero, son perfectamente igualitarias. Está distribuido el ingreso perfectamente entre todos los integrantes de una sociedad. Y te va a decir poco que yo te diga que saltamos de 45 a 48 décimas de índice de Gini para graficar esta situación. Lo que sí te va a significar, por ejemplo, es lo que también contó ayer el INDEC, que es que frente a un aumento, por ejemplo, de la canasta básica alimentaria del 300% en los últimos 12 meses, los ingresos del desil más perjudicado, el desil que menos gana, o sea, el 10% de la población que menos gana, aumentaron apenas 150. Que la inflación para ellos fue demoledora, mucho más que para el desil de mayores ingresos, que vio aumentarlos un 210%. Que también perdió frente a lo que subió la canasta básica, que también perdió frente a lo que subió la canasta total, que fue 280, y que también perdió frente a la inflación general, incluyendo bienes y servicios, que subió 270. Pero ¿quién perdió más frente a ese 270? ¿Los que mejoraron sus ingresos un 210, que es el 10% más acaudalado? ¿O los que los mejoraron apenas un 150 nominalmente, que son los más postergados? A esto hay que agregar otra variable, que es que los sectores de mayores ingresos subdeclaran al responder la encuesta del INDEC. O sea que lo más probable es que lo que estemos viendo sea una foto más realista en el plano de los ingresos más bajos, y una foto algo distorsionada en los sectores de ingresos superiores. Lo que implica esa marcha, esa evolución de los ingresos frente a los precios, es que los del 10% más pobre perdieron en el último año, en los últimos 12 meses, un 33% de su poder adquisitivo. Mientras que los del sector más acaudalado perdieron un 20. Y eso es un bajón, porque los que estaban ya en el desil más bajo, ya estaban en una situación relativamente mucho peor frente a los más ricos, que la que estaban, por ejemplo, hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años o hace 40 años. La desigualdad es algo muy difícil de bajar, y que ahora acaba de subir dramáticamente. De hecho, los datos de ayer también permiten proyectar, como lo ha hecho ya la UCA con su propia medición, como lo ha hecho Dani Steingart, por ejemplo, como lo ha hecho la consultora Exquanti, que integran varios de los especialistas del INDEC en ingresos, permite proyectar que la indigencia entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024 se duplicó. O sea, la gente que pasa hambre pasó del 9 al 18% de la población. Y que la pobreza, que ya era alta, por supuesto, con Sergio Massa, hace un año y pico, pasó del 39 al 55%. Claro, esta desigualdad, que es pico desde el año 2008, implica, justamente, haber desandado todo lo que mejoró en los años, por ejemplo, del kirchnerismo. Que fue poco, porque en el kirchnerismo el crecimiento económico sirvió para mejorar la calidad de vida de los más pobres, pero benefició más que proporcionalmente a los sectores más ricos, que se enriquecieron y que además perfeccionaron sus mecanismos para evitar pagar impuestos y financiar así la acción del Estado en beneficio de los más pobres. Por eso hay que introducir ahí otra dimensión también. Esto que publicó ayer el INDEC es solamente la desigualdad de ingresos. Hay muchas otras desigualdades que aumentaron en estos seis meses de mi ley, también dramáticamente. Por ejemplo, si una mujer de clase baja es víctima de violencia de género, ya no tiene dónde acudir porque desmantelaron todos los programas contra la violencia de género. Una mujer de clase media o de clase alta, sí, por ejemplo, tiene dónde acudir porque tiene redes, tiene redes particulares, privadas, a las cuales puede acudir, incluso familiares. Bueno, lo mismo en todo el accionar del Estado. Se levantó el programa Mi Pieza, que estaba pensado para financiar la construcción de una habitación adicional en los barrios más postergados, en los barrios populares, por parte de mujeres también, que habitualmente lo hacían para criar a un hijo, y esa financiación dejó de existir. Desapareció el FISU, el Fondo de Infraestructura Sociourbana, que servía para obras pequeñas de infraestructura, en esos lugares donde no hay agua, donde no hay cloacas, donde no hay servicios en firme, tanto de gas como de luz. Hay un montón de aspectos en los cuales la desigualdad aumentó, pero este que ayer mostró el INDEC es realmente, realmente muy, muy impresionante. Para mí, la desigualdad, repito, es algo desestructurante de la Argentina, y es algo que a mucha gente le parece tolerable, crecientemente le parece tolerable, a medida que se pierde esa idea de colectivo, de sociedad, y se pasa a la idea de individuo. Un libro que estoy leyendo de Branko Milanovic, que es el máximo especialista en desigualdad, desigualdad a nivel mundial, como diría Milay de sí mismo, acaba de publicar Miradas sobre la desigualdad, de la Revolución Francesa al final de la Guerra Fría. Y él cuenta que en la Guerra Fría, por ejemplo, no se estudiaba la desigualdad en ningún lado, porque los del campo socialista, así llamado, socialismo realmente existente, o lo que quieran, decían que ahí ya se habían abolido las clases, entonces que no había desigualdad. Y del lado capitalista decían, nosotros somos mucho más justos que ellos. El capitalismo es mucho más igualador que ese socialismo totalitario. Entonces, tampoco le destinaban mucha financiación a estudiar la desigualdad. Después de la caída del muro con el neoliberalismo, cuando la desigualdad aumentó muchísimo, lo que pasó es que tampoco se estudió la desigualdad, porque, dice Milanovic, se habían alcanzado niveles de desigualdad altísimos que habían permanecido ocultos en la práctica en un entorno de endeudamiento fácil para la clase media y la media baja. Cuando la facilidad para endeudarse disminuyó y hubo que devolver esos préstamos, se hizo evidente lo poco que habían aumentado realmente los ingresos de la clase media y lo elevada que era la desigualdad. Bueno, en estos datos de ayer, también se ve esto que, a partir de la crisis de 2008, se está estudiando mucho más a nivel mundial, que es la desigualdad. A partir de ahí surgió Piketty, a partir de ahí surgió Gabriel Zucman, a partir de ahí surgieron los que proponen cobrarles más impuestos a los ricos para justamente desinflar esa brecha que está creciendo a niveles inéditos entre ricos y pobres. Y de ahí también apareció el interés por la obra de Milanovic, este tipo que te acabo de citar. Lo que desmiente es los números de ayer del INDEC también es lo que dijo Luis Caputo en reiteradas ocasiones, que es que el peso del ajuste está cayendo sobre la clase media más que sobre la clase baja. Caputo y Millay también dicen que su política social compensa lo que perdieron los más pobres frente a los precios. Bueno, este informe desmiente que eso sea así. Porque justamente entre los ingresos de los más pobres están contabilizados los programas sociales, la tarjeta alimentar, todo eso. No compensó, es mentira, otra mentira más de este gobierno que hayan compensado lo que subieron los alimentos con las subas de la tarjeta alimentar o con los apoyos a determinados sectores sociales. Sectores que en algunos casos estaban dispuestos a hacer el sacrificio. Hoy se lo decía Pablo Semán a Ernesto y a Reinaldo en una entrevista interesantísima. Pablo Semán decía hay mucha gente que lo votó por eso que él dijo de la vamos a pasar mal un tiempo largo y que estuvo estos seis meses dispuesta a pasarla así de mal. Bueno, ¿qué sentirán ahora que ven que los más ricos la están pasando mucho mejor? ¿Qué sentirán ahora que se ve nítidamente en los números oficiales que el ajuste recayó sobre todo sobre las clases bajas y sobre todo sobre los sectores populares? ¿Qué pensarán de esa mentira, repito, mentira flagrante que dijo Caputo y que dijo Milley tantas veces sobre quién paga el ajuste? Ayer habló el ministro de Economía y habló canchereando. Quizás por lo nervioso que lo tiene la suba del dólar. Escucha. Dentro de los ruidos hablan del tipo de cambio. Se escapa el tipo de cambio porque se fue a 1.300. Llegamos con un tipo de cambio nosotros en 1.180. O sea, subió un 10% en seis meses. Al gobierno anterior el tipo de cambio se le fue de 60 a 1.200. ¿Sí? A estos 1.180. O sea, subió 20 veces. No hay más periodistas llorando en televisión. Perdón. Durante esos cuatro años se le fue la sensibilidad social a los periodistas e incluso les alcanzaba con el dólar a mil les alcanzaba la plata para viajar con sus familias a Catar a ver el mundial de fútbol. Yo no sé de qué periodistas habla Caputo pero mezcla todo mezcla todo y evidentemente está nervioso no sé si por la disparada del dólar o por las zancadillas internas que le está haciendo Federico Sturzenegger que quiere entrar al gabinete habiéndose peleado muy feo con él habiéndolo corregido incluso on the record en una entrevista en estos seis meses en los que él fue ministro. Caputo es un tipo muy rico es un tipo de muchísima guita declaró hizo una declaración jurada este año que es absolutamente absurda declaró inmuebles que miden un metro cuadrado por ejemplo declaró un departamento valuado en 70 mil dólares dice que tiene cocheras que tiene algunos que tiene un par de lotes pero las valuaciones son todas ridículas y lo que sabemos de Caputo es que es un millonario de Wall Street un tipo que se fue de acá que laburó en JP Morgan que laburó en Deutsche Bank que fue estratega de inversión en ambos lugares y que acá vive rodeado de lujos que resultarían escandalosos hasta en los países más ricos del planeta ese tipo es el que está diciendo que no sé qué periodista no sé a quién se refiere porque la verdad los cuatro periodistas que lo entrevistan a Milley todas las semanas son tipos que ganan muy bien probablemente ganen 15 20 mil dólares por mes no pasan privaciones precisamente y no sé si fueron o no al mundial de Qatar con la suya pero evidentemente pasan una vida de mucho lujo parecida casi parecida a la de Caputo no igual que la de Caputo porque Caputo es un millonario pero parecida el ministro de Economía también habló de las jubilaciones de quienes aguantaron el mayor peso del ajuste dijo esto ¿cuántos de ustedes de los que están acá saben que desde que asumió mi ley las jubilaciones subieron 4% en términos reales no veo ninguna mano levantada se lo vuelvo a decir desde que asumimos las jubilaciones subieron 4% en términos reales en dólares 100% prácticamente bueno esta comparación de la jubilación en dólares es absolutamente ridícula absolutamente ridícula porque los jubilados no compran ni un dólar salvo los que tienen guita y no viven de la jubilación los jubilados se la gastan toda en pesos y en pesos es mentira que la jubilación haya crecido la jubilación ahora en junio la que cobraron a principio de mes los que tienen un haber mínimo fueron 276 lucas 206 lucas más el bono de 70 en términos reales en términos reales en septiembre del año 23 a guita de hoy ganaban 240 lucas más 100 o sea 347 para decirte el número exacto esto es a guita de hoy no ganaban eso en ese momento pero claro fue tal la inflación desde que asumió mi ley por la devaluación que dispuso Caputo que los pesos de hoy valen muy diferente a los pesos de septiembre aún con la inflación que había durante el gobierno de masa entonces un ministro que miente tan flagrantemente respecto de algo tan sensible como el poder adquisitivo de las jubilaciones un presidente que dice que merece el premio nobel cuando la desigualdad pega un salto récord en 20 años bueno ponen para mí en cuestión dos fórmulas que muchas veces se debaten en el progresismo una es lo que discutimos acá que no voy a no voy a reabrir esa discusión ahora pero lo que discutimos acá en los pases en algunos de los últimos super pases con los otros conductores de la radio la idea de que hacía falta un ajuste pero otro ajuste otro tipo de ajuste que no recayera sobre los sectores populares bueno los ajustes son esto los ajustes son que se empobrezcan los pobres y que se enriquezcan los ricos no hay otro ajuste hay otros planes de estabilización hay otros programas antiinflacionarios pero un ajuste dado que recorta las jubilaciones que son percibidas por gente que no está en el segmento más rico de la población y dado que recorta los servicios que mayoritariamente consumen los sectores más pobres financiados en teoría por los sectores más ricos y a la práctica también porque es cierto que terminan contribuyendo más bueno perjudica a la clase baja y a la clase media lo otro que pone en cuestión este dato de desigualdad es la idea de que si al gobierno le va bien a todos nos va bien o que uno quiere que a este gobierno le vaya bien porque así no sé le va a ir bien a la Argentina eso es una idea que tiene un nombre en las ciencias sociales que es armonicista es armonicista esa idea supone que todo se desarrolla armónicamente que todos somos uno homogéneo y no las sociedades capitalistas son puro conflicto no son nada armónicas son conflicto entre los caputo de la vida y los jubilados que toleraron el ajuste que caputo llevó adelante es el conflicto entre los que están pagando este ajuste hayan votado o no a mi ley y los que se benefician porque son ex banqueros porque son accionistas de las empresas que están multiplicando por tres y hasta por cuatro en términos reales sus beneficios porque son los dueños de esas mismas empresas que son los beneficiarios del programa de mi ley porque lo que quieren esos los que lo pusieron a mi ley es quedársela toda una vez más toda para ellos pasaron cosas con alejandro en radio con voz a mi ley y ¡Gracias!